Hoy vamos a contarte cómo vivir tu fe de la mejor manera, cimentar sobre roca para que en los momentos de duda, de incertidumbre, sepas seguir caminando cerquita del Señor y de María sin que te tiemble un dedo. ¿Suena un poco abrumador? No te preocupes porque los consejos que te vamos a contar son sencillos en su mayoría. Primero, busca guía espiritual. Lo primero que queremos recomendarte es que no lo hagas solo. No vivas tu fe solo. Busca a alguien que te guíe, ya sea un sacerdote, un laico comprometido o alguien con experiencia dentro de la iglesia. Tener a alguien con quien hablar y resolver tus dudas es clave para avanzar sin perderte. Esto te va a dar una base sólida y te ayudará a comprender mejor lo que significa ser católico. Ese guía espiritual mejor que sea un sacerdote y mejor aún si se convierte en tu confesor habitual. ¿Por qué? Pues porque se convertirá en una persona que conocerá muy bien tus ideas, pensamientos, moralidad y podrá aconsejarte mucho mejor. Segundo, haz oración. Otra cosa fundamental es la oración. No hace falta que reces de manera complicada, simplemente habla con Dios como lo harías con un amigo. Eso sí, hazlo de manera constante, todos los días. No se puede crecer en una relación si no tenemos trato con la otra persona, pues lo mismo pasa con Dios. Poco a poco irás notando cómo tu relación con Dios crece y eso es lo más importante de todo este proceso. Usa las lecturas espirituales de la Biblia para enriquecer tu oración. Disfruta de ellas pero úsalas también como preámbulo para tener materia para la oración. Tercero, participa en la comunidad. Otro consejo que te damos es este, que te involucres en la comunidad de la parroquia. No solo ir a misa, sino participar en grupos de oración, voluntariado o actividades que te permitan conocer a otras personas que también están en este camino. Esto te ayudará a sentirte parte de la iglesia y no a ser un espectador. Mantenerte activo dentro de la iglesia aunque sea barriendo el suelo, te hará sentir poco a poco tu valía y utilidad. Dios sabe cómo hacer las cosas. Cuarto, conoce la doctrina de la iglesia. Por supuesto, conocer la doctrina de la iglesia es esencial, pero no te agobies con grandes textos al principio. Empieza por lo básico, el catecismo de la iglesia católica, pero en pequeñas dosis. Hay libros y recursos más sencillos que te ayudarán a comprender mejor sin sentir que estás estudiando para un examen. Están las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, todos los escritos de todos los papas. Muchos de ellos son muy sencillos, así que busca y encontrarás. También pide a tu guía espiritual que te recomiende libros. Es lo más sencillo que puedes hacer para tener lectura como Dios manda. Quinto, mantén la llama viva. Y por último, no pierdas la ilusión. Mantén siempre viva esa llama de la fe. Esto se consigue alimentándola con la oración, los sacramentos, por supuesto, y rodeándote de personas que te inspiren y te motiven a seguir adelante. Estate cerca de esas personas que te ayudan a crecer en tu vida espiritual, que te elevan, que te edifican. La mayoría de las veces son nuestros amigos, a veces nuestros profesores, quién sabe si compañeros de trabajo e incluso nuestro jefe. Como cristianos debemos ser astutos para cuidar lo que más nos tiene que importar, que es la fe, que es nuestra relación con Dios. E involucra a Dios en tus hobbies, en todo lo que haces. No pienses que porque estés viendo una serie o leyendo una novela, Dios no está ahí o no quiere que hagas eso. Le encanta que le incluyamos en nuestros planes, en nuestros juegos, como hacía de una forma preciosa Guido Safer, el santo surfista, que mientras surfeaba sentía a Dios como nunca antes. Así que ya sabes, si estás empezando en la fe católica o quieres perseverar, no te desesperes, da un paso a la vez, busca a alguien que te guíe, ora, involúcrate en la comunidad y sigue aprendiendo poco a poco. No hay nada más apasionante que seguir a Cristo que llena nuestro camino de aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo.